El único partido que tiene democracia en este país, que es la Ciencia Nacional, y bueno, yo siempre he dicho que es una buena carta. El señor, esto me vea la balanza con Armando Rivera, que presuntamente tiene todo el problema, que el panismo queretano de su lado y a su valle, en este caso el señor Honora, que al parecer ya está decidiendo seguir por una diputación no carácter. Yo creo que en las dos cartas que tiene la Ciencia Nacional, hoy visibles, puede venir más. Por ahí se escuchan algunos otros nombres, es Guillermo Tamborra, precisamente, y Armando Rivera. Se ha oído de frío, y va a llegar, y la gente se hace un año que influye cualquiera. Gracias. 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 Gracias.